Lo que esta pasando hoy un dia Si hay videos Ustedes mucho van a estar escuchando Yo flow en un dembow Tu Maquea lo que esta Yo 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 mi gente que lo que es ya voy freco Muchos de ustedes me conocen y el que no me conocerá Normal ustedes saben mas de ahi Hoy estoy con uno de los tigres de la serie El flow llega como tu le quieras llamar Ya no el chillo Lamentablemente mujeres no hay El es John flow que es lo que manito Tigres no manito somos humanos Los tigres estan en el circo Somos humanos Ya veo veo Un John flow diferente Veo un John flow mas enfocado Veo un John flow que se tomo una pausa Diria yo que necesaria Eso mismo yo me Me nacion el varon mio El primer varon Y es el que me tiene ahora mismo enfocado Viendo una imagen diferente en el mundo Te puso otro pensamiento diferente Verdad Que resaltando eso también felicidades Que te nacion la cria manito Muchas bendiciones Y en tu proyecto para que le pueda llevar la comida cada dia Me entiendes que por eso es lo que uno lucha Eso es lo importante Y como te sientes como te sientes hoy en dia Viendo el movimiento El movimiento que estamos haciendo ahora contento Feli el otro no se Ahora lo que se va a tratar de hacer es nosotros El que quiera y el que no quiera Que tu me entiendes Dios lo bendiga Pero vamos a trabajar aqui No vamos a enfocar nosotros aqui Veo un John flow diferente Como te dije ahorita Que hace vamos a decir que dos años atrás no veia Yo no digo diferente Pero yo siempre he sido el mismo Lo que pasa es que El mundo sigue cambiando Yo Tengo que adaptarme Pero Mis normas propias Que yo tengo de como yo llevo mi vida nunca cambian Tu la manejas al mismo ritmo Me alejo un poco mas De la charla Tanner y la cosa asi Porque a alguna gente tu le puedes dar un consejo Si ellos quieren cogerlo lo quieren coger Y si no van a hacer lo que siempre han hecho haciendo Porque dicen Oh no que tu eres un idolo para mi Mira lo que yo estoy haciendo ahora Si Pero yo no decirte no Porque yo te puedo decir a esto y no hacerlo yo A lo que yo estoy haciendo ahora Tu no me ve a mi en estupideces Si yo tengo que salir para afuera a resolver lo que tengo que resolver Lo resuelven hermano Tranquilo Nadie tiene que saber nada Pero Estoy tranquilo en verdad yo No quiero problemas con nadie Díganme pendejo Díganme lo que ustedes quieran Pero paguenme la renta entonces Ya no veremos ese John Flo Que estaba antes como diríamos Con un poquito de esa agresividad Si de No es que uno no agresivo Yo lo que hago es que me curo con los tigres Porque que en verdad La batería que yo tengo es diferente Si Ya no burdo No burdo John Flo A tu tiempo Vamos a decir cuando tu empezaste La música no estaba como esta ahora Y tu tuviste unos pequeños altercados Que diríamos que la música te cogió un poquito adelante Pero cuando saliste Tu saliste como al tiempo Tu estabas mas o menos al día Si porque eso se hace Eso es el artista No un rapero No Usted escucha que esto es lo que esta puesto ahora Hay muchos artistas que salen de la cárcel Y se quedan back en el tiempo que ellos salieron Y todo evoluciona en la vida hasta la ropa Tu no ves a los mismos tigres vistiéndose con los pantalones por aquí abajo No ya no se esta viendo Porque que uno se educa Alguna gente se queda En esos tiempos Lamentablemente Y viene ahí La música hace un update Diferente Hay muchos raperos aquí que son durisimos Pero todavía están escribiendo versos Como que estamos en el 2007 Y la música va lejos ya La música va demasiado avanzada Es que la música ya no es casi ni pa letra Lo único que tiene uno es que meteselo con lo que le gusta Y después en el mismo álbum Meterle un par de cosas para que ellos vayan entendiendo Como le dijo Tupac a Biggie El le dijo Tu te gusta rapear? Tu quieres que te escuche? Hazle algo comercial primero Para que la gente tenga los ojos encima Y después tu le metes el mensaje que tu quieres dar Y así ellos te van a captar mejor también John Flow tu vienes trabajando con muchos nuevos talentos también Te veo enfocado Vuelvo y te digo Te veo mas puesto para la música Que hay muchos colegas que no están haciendo lo mismo No lo que pasa es que tu sabes Lamentablemente Los paisanos míos tienen el Que ya cuando lo conocen dos gente en un bloque Ellos se sienten que se Se sienten alegres con eso Ya sonando en el mismo bloque se sienten ya que no pueden salir de ahí Yo tuve muchos problemas en la carrera mía No fue de que por que yo no estaría a trabajar Porque yo Fue por cosas de problemas legales Si Por eso Dos veces Por cosas personales Del mundo donde yo vengo No el que es Una cosa diferente Mio Eso La persistencia El trabajo le gana el talento Diez mil quinienta veces Claro porque hay muchos Hay muchos que no tienen talento y se paran trabajando Y están donde están Y siempre cuesta una canción Es una canción Y nadie lo cree hoy Una canción que tu tiraste ya Guapa le gustó a alguien y de ahí para adelante Que la gente se vuelva loca con eso Vamos a decir Bad Bunny Bad Bunny tru una canción Ya ya ta 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 Ya eso se fue leer Porque es así Y conecta con la gente como se debe con el público Hay canciones que las tiran nuevos talentos de aquí Que yo la oigo y yo digo Diablo pero como ese chamaquito no esta pegado Que si la tira un artista de renombre Y una vez se va mundial Mundial Tapuando en los billboards Que Si pasa mucho que se da Que el artista oye la palabra por ahí La meten en una canción Incluso en el En la industria internacional De los artistas internacionales Hacen eso A veces ellos se van a YouTube Y van a escuchar una canción Que lo he visto Y le gustó una palabra Le gustó el tema Y una vez hablan con el manager Por favor comunícate con el Hacen que lo tumbe de YouTube Que lo borren del sistema Lo compran el tema Le pagan su Y hacen su deligen Y como nadie nunca lo escucho Solamente los panitas de ellos dicen Que estaba duro Los que estaban en el blog Como estaba duro Y hay quienes lo hacen Sin pagarle nada Lo escuchan el tema Lo graban Lo tiran Y como el lo tiró Ya fue el que lo hizo Entonces hay un chamaquito Que esta cogiendo lucha Que por lo menos dale No le dan ni 100 pesos Y ya hizo el trabajo Que estaba haciendo Para que el tema Cogiera lo que cogiera Se perdió No se tomó en cuenta Lamentablemente Lamentablemente John Flo Volviendo un poquito A los altercados que te pasaron De que te sirvió a ti Esa pausa Que cogiste Vamos a decir En la música Porque tu tenia Tu venias subiendo Heavy en la música De Sabra Dios Esos tiempos La pausa positiva La pausa positiva La pausa positiva La pausa positiva Yo la cogí para mi Para mi hijo Te evaluaste Te evaluaste Para mi esposa Para tu me entiendes Para mi familia Para yo entender Que era lo que me hacía feliz A mi Y pudiste llegar a entenderlo De verdad Claro que si Yo estoy contento Yo estoy tirando música Estoy haciendo el proyecto Que estoy haciendo Y yo lo estoy haciendo con amor Si se pega o no se pega No, yo quisiera que se agarren Se peguen por lo menos 4 o 5 nuevos talentos Que me digan Flo, te tengo una taquilla Para el show que llené Y ahí tu haces la diligente Que estoy alegre No, que diligente Yo estoy alegre De que un paisano mío Está demostrando El talento que puede hacerlo Y está trabajando Para que se logre Que está trabajando Yo no quiero ni que me agradezca Ni nada Que brillen Tú lo haces de corazón De verdad Que lleven dinero a su casa En vez de estar en un bloque Vendiendo drogo Haciendo lo que Tú me entiendes Algo que sea negativo Para la misma comunidad Que haga algo positivo No, Bulto, no, Bulto Yo quisiera que todos Los paisanos míos Que vengan aquí Que tengan un trabajo bueno Que no tengan que pasar Por la cosa que uno pasó Cuando llegó aquí Ya, no, Bulto Mi gente Ustedes están viendo Don John Flow diferente A cuando estaba uno Cuanto tiempo atrás Yo siempre he sido así Sí Pero que hay mucha gente Que tiene otra perspectiva diferente Ah Te tienen como un agresivo Te tienen como, como, como Vamos a decir El problemático Que trae muchas palabras Por los palomos No es por mí Yo siempre he sido la Cuando yo te conocí a ti Como yo te trate Bacanísimo Con respeto Como se debe Hasta que tú no dañes Esa relación Que ya estamos creando Ya porque eso te es la mano mía Vamos a decir Tú por siempre Tú por siempre vas Guay, yo no te va a faltar el respeto Yo no te voy a decir Call you out your name Nada de eso No, Bulto Ahora cuando tú cogiste el lado izquierdo mío Ya son otros cien Ya no hay nada que hablar Ya eso es otra cosa diferente Yo siempre he sido igual Con todos Ya No, Bulto No, Bulto John Flow Cambiando un poquito el tema Volviendo para la música ¿Qué tú crees que hace falta en la música? Para que Haga un movimiento Si tú dices que todavía no hay un movimiento Es que en verdad Primeramente Para el talento nuevo Dejen de Oh, que fulano me tiene que apoyar Que olvídense de eso Que hay pilas de artistas que lo han hecho Solo Que han tirado un tema Y no viven llorando por apoyo No viven llorando por apoyo Después viene otro artista Porque es así El artista que tú quieres grabar Cuando tú cojas sonido Va a querer grabar contigo Ya Si es verdad Si te interesa grabar con él Tu grabas Que pasa mucho, pasa mucho Siempre pasa Cada vez que se pega un chamaquito De una vez vienen los Los perros grandes Y lo coge ¿Cómo es un tema? ¿Cómo es un tema? ¿Cómo es un tema? La mayoría de gente no graba por amor Yo si me gusta un tema Me gustó Yo me monto ¿Y qué te digo? Es malo eso Tiene su punto malo Y tiene su punto bueno Digo yo Tiene su punto malo Y tiene su punto bueno A mi me han ofrecido Hasta diez mil dólares Por un featuring Pero no me gusta el tema ¿Tú no lo haces por el dinero? Yo no lo voy a coger Porque yo no voy a poner Mi calidad Digo por diez mil pesos Digo por diez mil pesos Puede ser hasta veinte mil pesos Digo para que salga yo Un disparate Un tema disparate Así que eso te da Eso habla mucho de ti también Después dicen Esto es lo que está grabando con todo el mundo Sí, haciendo lo que está trajo Sí, haciendo lo que era Como dicen por ahí Tú me entiendes Si me gusta el tema Tiene un mensaje bueno Yo lo hago No bulto, no bulto Flow, te voy a mencionar cinco artitas Y tú me vas a decir un pensamiento sencillo no muy largo vamos a decir que vamos así que tal y también vamos a decir que el alcalde tú sabes que en el alcalde un corazón con todo el mundo si todos los artistas de aquí fuéramos así como él el movimiento estuviera así full 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 vamos a trabajar a las 4 de la mañana con un vídeo activo se levanta las dos horas y está dispuesto todo el tiempo y agrava busco mucho talento porque por algo por algo tiene él ha grabado como un 90% del norte y nada más no aquí a todos los lados para todos los lados yo tenía la oportunidad de viajar con el palo tratado con en fiesta siempre está trabajando pero no ha conectado como se debe así vamos a decir no ha tenido su boom su momento en la evolución tú tienes que tratar cosas diferentes a veces no es rojo 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 no hasta que lo vean el rojo no a veces de habla de un negro a ver cómo se ve a ver rojos y a ver qué resultado trae es diferente diferente música tiene que variar un chapaquito honduro mencionar de los otros black y black black y drippy black y drippy tiene su línea mucha gente no saben que los drills black y drippy era mí que me decía oye mira checate ese tigre que yo ni sabía quién era un tigre raro por ahí yo vi hablando de drill del movimiento en español ahora salía un trozo de gente no que esto que sí porque todo el mundo lo que no que yo soy la cara que en cara del diablo ponte a trabajar ponte a trabajar eso es lo que se necesita para que el movimiento suba pero que fue lo que yo dije en un tema yo dije si pagaron por chimes y pagaron por chimes fueran todos millonarios a mí solo me queda reime son tanto la cara y los reyes parece que estamos en el cine youtube yo tengo todo el par de días diciéndolo son youtube youtube tuve yo entonces yo me curo hablando de youtube empiece a soltar música ahora en par de semanas ya no hay tiempo para trabajo si está viendo algo diferente también flow en lo que el movimiento del norte que se viene formando como tú dices que todavía no se ha formado también como se debe en los medios de comunicación como tú está viendo esa línea esa área por eso son el movimiento a ellos tienen la comunicación aquí el medio de comunicación tiene más movimiento que lo artista tú dices real pero hay para el artista que lo que lo han revivido son ustedes que uno ni sabía y donde estaba fulano metido no lo que es una entrevista dejado de osmo lo que es una entrevista de brad y calazana calazana agarra al par de tigres y lo que ya lo pone a hacer música calazana saca del hoy comienzan a hacer música todo el mundo lo entiende alcalá no mucha yo quería mayor pero una vez que yo quería matarlo pero voy a tener frente me estuviera preso pero después yo le entendí que se necesita una locura así siempre se necesita siempre algo positivo y negativo diciendo que sea para el movimiento porque tú tienes que aprender a coger tu crítica yo cada vez que salgo de la casa trato de no andar con alguien que vaya por un huevo trato yo mismo cero vibra negativo claro porque que todo me llega a mí después te afecta a ti al final siempre lo hace esto y esto y esto por ahí después yo estoy ya es a mí no es el que anda conmigo no gusta no gusta no gusto flow tú viene grabando con mucho nuevo talento también grabarte con sweet guns un chamaquito de brooklyn que viene metiendo mano también lo tenemos la mira que yo digo que son uno de los nenes de la serie con que otro artista nuevo talento así tú ha grabado o piensa grabar con gelatina yo tengo como 10 featuring que yo hice que el nuevo talento no han hecho nada con ellos no no ha respondido tienen el tema o tan para música por tres días cuatro días y después bueno como y se quejan cuando él tú sabes cuando se van a quejar cuando ya de aquí en par de semanas que yo esté trabajando que esté haciendo fiestas que esté grabando que esté viajando que tengo que grabar o yo me hace el vídeo y cuando yo no pueda después un palomo eso sucede mucho también hablen con el manejo el mío de ahora para adelante cuando se trata debe de eso ya y ya normal voy a parar de trabajo deja trabajar para yo de que complacerte flow vamos a para terminar un poquito la entrevista aquí que yo sé que tú te ocupaba viene trabajando feo hiciste vídeo ayer está haciendo vídeo a hoy que estamos aquí ahora mismo mañana va a ser base otro vídeo a fuego que tú estás estamos después un consejo a lo como nosotros lo llamamos a los pilares que empezaron vamos a decir para 2015 para acá cuando tú dices empezaron como tú cuál es que hay vamos a decir yo te digo que empezaron que uno venía oyendo tal y mesías sensato relámpago que para descansar diría yo que sí aparte de big pop yo toda esa gente del bronc que estaban viejísimos en la música americana voy a música americana mucho bien hecha acá al para lo que era tigueras 809 lo que representaba en república dominicana en rap pero antes que era 809 yo chamaquito viendo cartoon network como yo lo digo y ellos estaban en la calle haciendo vídeos eso eran el de black para nosotros yo era lo que venía trabajando estamos que no entendíamos mucho inglés y que llegara que si esta gente pudiera no eran después hay otra generación esta tarde la merma viene de esta generación también de cuando yo salí sensato story nash esos fueron los primeros tigres que teníamos que teníamos fanático aquí en la ciudad se progresó se no entiende cambiaron el tiempo algunos se quedaron atrás se quedaron atrás un ejemplo también chaca estaba por eso tuvo super cáncer también igual que algo pero ahora el tiempo de innovar hay que cambiar un poco no ve yo dije que no los tigres que yo soy raperos yo no hago dembow por eso que tú estás donde tú estás ponte a hacer dembow y que tú viene música ponte hacer lo que a ti te guste yo le entro manito a todo menos al hombre sigue el tema de hoy es un dembow también un dembow que se va a hacer si hay que hacer una bachata sea que se vaya yo me voy a asegurar de que salga como tiene que salir o hace lo que tenga que hacer para que la vuelta se dé porque me gusta a mí me gusta la música yo lo hago porque tú sentiste bien claro antes yo usaba a mí porque todo es como tú te sientes tu ejemplo el estilo de música mío hace cinco años atrás vamos a dar plomo para afuera vamos a salir yo estaba en esa etapa la obra es superación tú no tienes que hacer esto tú puedes hacer esto puedes buscar otra vía por donde hacerlo porque yo sé que hay mucha gente mucho mucho jóvenes que me están viendo me están mirando a ver lo que yo hago a eso cuando yo doy un consejo flope ya hermanito no haga esto hacía pero tú lo hacía se llevan se ven de pejo así entonces yo lo que voy a hacer o que eso si yo no te puedo cambiar hablándote yo no voy a cambiar de yo demostrarte como tú lo haces si tú te copias de mí vamos a decir yo voy a cambiar mi forma a ver si tú vas a copiarse cojan los buenos señores porque yo todavía yo no soy yo no soy perfecto nadie somos perfectos yo soy humano pero yo tengo mi cosa que yo digo bueno y también tengo mi lado diferente flow tu amistad con arcángel ese es el padrino mío la música como quien dice lo digo así por el con los consejos que él me da en buena relación todavía verdad pero me llama a mí y me habla por 45 minutos yo me quedo callado pensando en todo lo que él te está diciendo como tú haces eso estúpido se corrige como se debe me corrige pero que lo hace de verdad hay mucha gente que lo hace solamente porque es que él necesita él de mí pero él ve algo diferente yo también yo le hablo con la verdad yo no soy de los tigres que él ve tu pureza que no aplaude todo tú habla lo que también está mal como así está mal tú corrige también mal si está algo está mal está mal no digo porque yo soy pana tuyo yo voy a dejar que tú sigas haciéndote el coro para que tú te sientas bien yo tengo ese problema con la mayoría de los artistas de que yo yo ni al lado como a mí no me gusta la ambellia artista yo no me gusta la ambellia yo te voy a conocer porque te respeto me di tu respeto en cariño sino que si tú eres una persona buena yo dime mi hermano todo el tiempo yo real contigo no bulto no bulto es el job flow diferente que no quieren gente leal al lado de ellos yo lo que quieren es eso eso tan mal entonces no quieren gente leal quieren esclavo al lado de ellos no 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 pero también en verdad yo no tú puedes como te digo tú puedes ser francis natra que vuelva a nacer si tú te pones de fresco te pones de palomo y no te no te está llevando de que yo te estoy tratando bien yo te va a hablar de otra manera claro porque es así simple ya ustedes saben bien un flow diferente como le dije lo están viendo le voy a dejar todas las redes por ahí abajo que estamos en el vídeo y le estamos quitando el tiempo john flow dale el mensaje darle el mensaje a los nuevos talentos que tú viene a ayudar y a los que están haciendo su diligencia aunque no pueda tú ayudarlo de una forma lo ayuda de otra oye olvídense de lo que yo estoy viendo de lo que está tal y dova de lo que está capuchino de lo que está listo olvídense de lo que nosotros estamos viendo pongan si ustedes a trabajar enfóquense en su público de música si fulano no quiere grabar contigo adiós él y cuando tú te pegas que él venga y te diga oye hombre es un fiturin dáselo para que él vea que mira que no le bregaste igual como tú no lo hiciste yo te lo voy a hacer bacanería vamos a demostrar amor la negatividad vamos a dejar en el pasado no porque ustedes saben mi gente y ya voy freco ustedes saben la misma mierda breguen breguen